Música Hola que tal chicos y chicas Soy Youtube y aquí Jamegan Comentando desde Car Machine y bueno carayans Vámonos en putista de regraer esto porque tengo Muchas cosas que hacer hoy Como cuares Como un vergo de cosas A chinga Ajá A ver que tenemos que hacer Ah pastilla Vámonos a ver Esta madre y bueno De nada carnes no se que pedo No se La solicito Ayudo a ustedes A esto nada mas saber Que opciones y una puta imagen Acá y a la verga cabrones Nunca he notado Si aquí se hace de noche o de día Pero bueno Primera vez que me hacemos Ahora si este No se que pedo Osea Según yo descargue El 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 Ovese Para grabar aquí Más pinche Shitty Y créanme que Acabo de grabar Un capítulo De Ascensis Creed Y la neta Nada mas voy a espalada A renderizarlo Si Renderizándolo No mejora ni vergas Con la pena Carnes Yo creo que Pues Ovese No sirve mucho O quien sabe No he probado Lo voy a probar bien Carnes Pero no se No se si Si Algún dia me vaya Con el Ovese A grabar Porque Me 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 decepciono Bastante Yo pensaba Que iba a Aventar una Caridad Chingona Y no 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 fue así Fue una Caridad Que cabrón Pues ya ni cuando Iniciaba Daba esa Caridad No me Dices que También es No Ahora si Ya ni cuando Yo iniciaba A grabar Pues daba esa Caridad Una caridad Muy fea Osea Tu agarras Y dices Puta madre Que pinche cosa Tan mas Lapa Mis ojos Pero bueno Porque quise Experimentar Con el Ovese Porque Yo creo que Ya voy Desde viernes Voy a estar Grabando videos Para dejarlos Entre semana Porque carnes Porque Este Es mucho pedo Estar Llegar de la escuela A grabar A editar Y bueno Sabe que Sabe que no son Pinches ediciones Bien aquí Bien Bien de lujo Y que a la chingada Va Pues si Ya voy a empezar A editar Un poquito Más Mis videos Pero Este No No me da tiempo Osea Llegar Comer Hacer ejercicio Este Estudiar Hacer mi tarea Hacer mi tarea Y dos que tres Labores extras Que hago Esta si Ahora si Dos que tres Los bolas Extras Que yo hago Pues si Eso es bastante Complicado Pastillas Safranos Son tres Ahora si Es Bastante Complicado No No me da tiempo No me da tiempo La neta No se Como hay otros Güeyes Que suban Dos Tres Videos Al día Y como si Nada Si Sería chingada Yo la neta No No creo Poder Hacer eso Y es que Una de las dos Us Youtube O Esa Escuela No quiero Dejar Ni una de las dos Us Por eso Pues Fines de semana Me voy a dedicar A grabar Un capítulo Diario Como siempre Osea No va a ser Tan complicado Osea No vamos a hacer Un capítulo Diario Va Osea Ahorita voy a Grabar Lo de Sábado Y domingo Un ladito En un ratito Publico Como a las cinco Y media Lo de hoy Y pues Mañana y pasado Me adicto A grabarlo De Pues Toda la semana Prácticamente Porque si no Lo hago así Carnales Créanme que no 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 la voy a hacer Ahorita Ya pues Prácticamente Nada más Me quedan Ya estamos En el mes Diez En octubre Prácticamente Esta semana Ya no se Contó Osea Nada más Me quedan Ocho semanas De clases Y Pues Ojo Quiero Quiero salir Bien en mis Clarificaciones Va O sea Si yo creo Que pues Por eso Osea No quiero Parar en youtube No quiero hacer Otro paro Más Porque ya he estado Parando Demasiado Osea 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 Ya he estado Parando Demasiado Osea Extremadamente Mucho tiempo Por estar Aquí en youtube Ya no digo Yo digo Por mi escuela Por Otras Cosas Que pues Se han Se han ido Se han ido Pasando La aparación De mi mamá X Cosas La neta Ya no quiero parar Ya quiero Crecer Osea Crecer Aunque sea poquito Pero crecer La neta Aunque ustedes No lo hayan visto Ha habido Buenos avances En el canal Osea Avances Quizás Como luego dicen Poco considerable Su edad Pero para mi Ha sido Muy Muchos avances Osea Hagan de cuenta A ti te tengo Que prácticamente Reconstruir Vario de la chingada Convertidor Catarítico Y que huevos Es eso Tres Ok Tengo que Desmadrar Todo esto Quitar esto Quitar esto Cambiar el aceite Yo creo que a ti Te dejamos Y Esto esta Bueno Cabrones Osea Tengo que ser Un desvergue Pero bueno Soy mexicano Y soy bueno Para desvergar No hay pedo Anyway Osea Para Para quitar Todo esto Tengo que desmadrar Prácticamente Todo el carro Osea Y lo estoy diciendo Buen pedo Tengo que desmadrar Prácticamente Todo Carnarés Osea Como luego dicen Y todo Es todo Osea Tengo que cambiar Un chingo De cosas Quitar Mover Poner De madres De cosas Pero bueno Osea Lo que estaba Diciendo Carnarés Si ya no Quiero hacer Más paros Aquí en youtube Ya paré Durante Más de Año y medio Mi canal Ya no lo quiero hacer Porque Porque No es tanto Por los siglos Así mi sueño Osea Sino que Lo que yo quiero Es hacer algo Que me gusta La neta Sin que me paguen Osea La neta Ahorita no estoy recibiendo Ni quinto De youtube Sin que me paguen Estar aquí Comentando Es algo Es algo Que me gusta Que me relaja Hasta eso Muchas veces Nosotros tenemos Problemas Pedos Como Como ustedes Se quieren llamar Y no sabemos En que desahogarnos Osea Al no saber En que desahogarnos Por eso Nos vamos A vicios Nos vamos A echar las madres Hacemos cosas Que quizás No No están bien Va Pero pues Si buscamos A forma De desahogarnos Ah no mames Que es eso Ah Pinche Motivador Bien puteado Vaya madres Osea Tengo que Y si tengo que Prácticamente Desvergar Todo el carro Ok No hay pedo Ya saben Paso a paso Estamos Ahorita En unos minutitos Ya Ya nos chingamos Todo el puto carro No hay bronca Yo puedo Como dice El capón Yeros Ok Y de aquí Es esta Ahí está La verga También tengo Que quitar Eso Me lleva No hay ching No hay chingos Dicen Me lleva Chingos Aquí Carneles No mames Igual Vanas También No hay pedo Si de esas No hay tanto pedo Ya nada Está Cabrón De ti Te tengo Que quitar A ti Para quitar Esto A la verga A la verga Pinche carro A la Mierda O sea No Mames Tengo que usar el puto motor Bueno O sea Nada más De todo eso Chéquense O sea Dos bujías puteadas Que más Que más Un Arbol y la levas Madreado Filtro de combustible Madreado Y lo que falta O sea Los asamortiguadores Puteados Maya Vechir O sea Vamos a quitar O sea No es todo No es solo Es el amortiguador Es todo Papá Ok Aquí Se pone Que tengo Que quitar Ah no Mames Esto no lo tengo Que quitar No 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 Esto no lo tengo Que quitar Pero Puta madre Pinche desmadre Que tengo que hacer Nada más para Ay o madres Este juego Ya no me está gustando Soy bien pinche Quejoso Va Si no mames Pinche Si me tienes Hasta la riata Tengo que quitar Eso Ok Entonces Tuvo que quitar Esa madre Va No no hay pedo Esta ya tengo Que quitar Esto Este game free Va a durar Más de 20 minutos ¿Querer o qué? No quería Ahora si Ay o Verga O sea Imagínense O sea Fueron mamadas Si hay carros Si hay personas Que tienen sus carros Así O sea No es mamada O sea Así hay personas Andamos aquí Donde Ok Y si quito primero esto Ok ¿Por qué no puedo quitar ¿Por qué no puedo quitar Pinche multiguador? O sea ¿Y para esto Que tengo que quitar? Ya quito eso Ah Ya vi Que tengo que quitar Puta madre O sea Nada más tenía que quitar Esta madre Ya quito un chingo de cosas No hay bronca Ya podemos quitar esto ¿No? Ya A la Detroit Y también está fragada Esta madre Puta madre O sea En serio Si yo que tengo que hacer Tantas pinches cosas Ah ¿Dónde está esa madre? Esto está Ya Ay Madres Pero bueno A ver si como me estaba diciendo Que puto ragazo Uy Se me está erguendo un poquito Ok Abre el inventario No mames Siérrate Ahí está Ok Tú ya Quitamos eso Ahí está el otro Multiguador Ya Bueno Nos vamos por acá Tenemos que quitar Igual la dienta Ya va a echar aquí Ay Ya madres O sea Este juego es interesante Güeyes Pero Que putos Tres Tres Aquí todo está bien Sí Aquí todo está bien Negronca Ay ¿Qué pedo? Me salí Papá Me salí De trece Años Que piensan O sea La neta No sé en qué Que vas a caber Algo Algo que sí me caga De güeyes que Piden hacer Foodpug Sub Es de No mames Güey O sea Agarren Y dicen Me das O sea Por cada ¿Qué dice? ¿Qué mamás He visto? Que por cada Suscriptor Te do Tres O sea Tú te Yo me suscribo A un güey Me da tres Suscriptores Y así me quedo Como A ver güey Ahora sí ¿Cómo comprendes? O ¿En qué cabeza Cabe La neta? Tienes tres Cuentas diferentes O sea Si les administras A toda madre Güey La neta Pero si no ¿En qué puta Que vas a caber A hacer eso? O sea La neta O sea No se puede ser Curero Pero Hijos de su madre O sea ¿En qué puta Que vas a Cabe Tener Tras Tres Pinches cuentas O sea Cuentas Que ni siquiera Tú Ok Ahí tengo que quitar esto Ah Esto Tengo que quitar Por arriba Pero bueno Ok A ti te tengo que quitar Y a ti Te tengo que quitar Ok Pero tú no puedo A ti te tengo que quitar De aquí Bueno Si yo sí me quedo O sea No mames güey O sea ¿En qué cabeza Cabe Tener Tres Tres cuentas Digo Más de tres cuentas Diferentes Y todavía Me sorprendo De la estupidez Sergente Ok Vamos a Acá Atrás Virilla Algo ¡A la madre! ¡Holy shit! Pobre carro Está bien puteado Ahora entiendo Por qué Necesa conducción Me decía No puedes conducir Este carro ¿Cómo? No No mames Lo conduzco Y me mato Ahora sí Este Ah Debes Leía hasta un cabrón Que decía Yo tengo Cien cuentas Diferentes Y me quedo Como ¿Qué pedo? O sea No mames güey Viva tu vida No te ilusionas Solamente con esto A la chingada O sea Esto no solamente Es Grabar y guiar A verga O sea Bueno Sí es grabar y guiar A verga Pero o sea No mames O sea Viva tu vida Consíguete una novia Güey Por lo menos Estas chaquetas A vez en cuando O sea Me sorprendió El comentario De ese chavo Cien cuentas Diferentes O sea Como lo dicen Para de mamar Cabrón O sea Rerax con esto 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 de grabar Es tranquilo Cabrones No No como lo dicen No se No se Pachequen Tan curero La neta Que eso es Pacheque Pachequearse Bien curero No me dejes Que hoy tengo Que cambiar El tanque No O sea La neta Para mi Fuera de mamada Es Pachequearse Pachequearse Bien curero O sea Tener Cien cuentas Diferentes O sea Yo se me quedé Como No mames O sea Es en serio Y todavía Y todavía La pregunté O sea Fue la mamada La pregunté Oye güey ¿Eso ya tiene Cien cuentas? Dijo Si güey Suscríbete Y me suscribo En las otras Cien Y yo A la Verga O sea Yo para que Quiero tener Cien suscriptores Inactivos La neta Si de por si Teniendo Cuarenta y ocho Que es con las Que actualmente Tengo Cuanto Digo No lo ven Todos Tengo Créanme Y si No es mamada Y no es Puedo Despreciar A ustedes Tengo Más reproducciones En mi canal Por Por externos Que no son Suscriptores Que por Mis mismos Suscriptores Ok O sea No es Por Despreciar Se les Agradece Pero Es La neta O sea Por mi Tengo Más Por mis Por otros Medios Que por Mis mismos Suscriptores Y eso me quedo Como No Mames O sea Por que Quiero tener Cien Cien canales Que Van a estorbar Prácticamente O sea Van a estorbar Ahora Tú te quedes Ahí Ahora Si La neta No No me sirve De nada Para eso Eso no me sirve De nada Y a ti Te tengo Tengo Caquita Y te Tengo Que Empezar A ti Te tengo Que Mander A la Chingada Ah No Mames Ah No Pues Esto es Parte Del Broker Del Motor Eh Ah Tengo Que Puta Madre Ahora De Güey Ay 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 Bueno Ya De El tamaño Que queda Este Pinche Video Ya Ya me Tiene No me Tiene Ya está La madre Son Un chingo De piezas Cabrones Hacemos Hacemos Que Ya nada Más Voy a Quito Esto A la Madre Bueno Yo creo Que Quito Esto Paro El Video Y Me Voy a Comprar Las Piezas Porque No Mames Son Un Chingo Cabrones Ok Vas Por Fuera Y A ti Te Tengo Caquita Los Pistones Ya No Mames Prácticamente Les Voy a Dejar Carro A La Chingada Y A ti Te Tengo Ya Tu Ya Tu Tu Ya Pisares Y Ah Cabrón Hace Falta Un Pistón Ok Y Te Tengo Que Quitar A ti Y Que Me Estorba Me Estorba Lo De Abajo Si Me Estorba Lo De Abajo Puta Madre O sea Va a Quitarle Mas 20 Minutos Eso Se Los Aseguros Lo Si Estoy Checando Estoy Checando El Tiempo Y Ya Lleva Mas A 20 Minutos Y Con El De höher Lleva El Chire Se si lo pausó y nada más acuesto la mamá bueno ahí te vengo que pedo carnal hacia volví y pues no tengo un chingo comprando pero ya tengo todo y vamos a montar esto de amputiza carneres ok vamos a montar esto es en changuiza no hay pedo no hay pedo yo puedo yo puedo como luego dicen a la verga bueno no nos dicen a la verga va no digan esas palabras para su mamá pero bueno chihuahua es un chingo lo que tengo que montar no 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 mames es un chingo wey pero bueno vamos a no hay que quejarnos espero esto salga en menos de cinco minutos que acumula bueno no voy a poder pararé que pararé tú ya estás no hay que cajarnos nunca carnal eso lo que dios no sea que hay eso ya está ya puedo poner eso ya pueden le poniendo esto no me digas cara que me ofertó eso que si si me voy a enojar mucho si me afectó eso puta madre y que es te para casquillos de cigüeñel me lleva la chingada pero no ver bien te recibo carnal esa vez te para casquillos de cigüeñel verdad a ver a ver te para ah no este será el bogele a ver voy a este se hizo boñe pararé a ver no seas mamón igual me afectan tantas cosas tapa ahí está ok no todo es perfecto carnal es a ver a ver a ver a ver igual esta la curata de motor me lleva me lleva saben que ahorita vengo que pedo carnal ahora si ya tengo todo este pues si se me olvidó haber anotado o haber puesto bien este video este ya ya puse esto pero pues si se me lleva el video al montar el otro video en la cara calle ya saben yo ya ya estoy bien pinche lloro yo digo la voy a cagar y la cago a huevo no me pedo pero bueno vamos a apurarnos yo creo que para ay wey ahí está yo creo que para cortar el tiempo no no voy a poner otro video porque si no se va a hacer muy largo ahí está y después nos vamos a poner esto porque no mamen o sea aunque no lo crean aquí en México hay carros así de puteados o sea y esto es poco hay más saben que me digan pinche exagerado no soy exagerado weyes para los que no son de México a la madre digan que un carro así que en México todavía jala todavía andan para allá y para acá y por el pedo que muchos son los que prestan al servicio público a que me refiero con servicio público a cabrón a como falta aquí ay 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 se que se como falta ah ponos aquí de una vez rapidito 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 que pedo no pues se está de madre vamos a poner esto pendejo es así con razón no no me no me salían las cuentas a ver si te puedo ponerlo aquí si a huevo a ti igual si a huevo a ti igual si a huevo a huevo ay típico yo me pongo todo de un putazo para una casa aquí en México o sea no es mamada si andan carros así de puteados aquí está andando por las calles y no es mamada o si no es mamada y es la neta o sea muchos andan andan en el servicio público andan pues el servicio público aquí es taxi es camioneta de pasaje es camión de pasaje y andan así de puteados aunque no lo crean andan bien puteadísimos vamos a ponerte a ti donde ves ahí está a ti te pongo aquí a ti te pongo aquí o sea estoy haciendo esto lo más rápido que puedo estoy armando esto prácticamente en lo quiero armar rápido si ok que se acaba ahorita me hace ¿qué? ah cabrón brazo de travesaño inferior puta madre típico que ya te quiere ya quieres terminar el gameplay y no no tienes todas las cosas por puños chingada madre ¿dónde está? aquí está ¿qué? ¿qué le habrá hecho ese brazo? ah estaba puteado una ya ya me acordé ahí está ya me acordé de lo que le hice estaba madreado uno allá vale niga ok ok estoy 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 yendo amputiza carnales y tú necesitas todavía esto no mames como lo dicen como lo dicen como lo dicen el capón holy shit no sé qué pedo o sea este este pinche capón juega si de aquí ya no me afecta nada ah ya este este pinche el capón de vez en cuando juega este video pero nunca pensé que fuera tan puto no no es trecento este vestido pero tan puto laborioso no mames güeyes o sea sé que es entretenido aprende esa mecánica no estás pendejo o sea hay que hay que reconocer las cosas como son o sea si aprendes de mecánica si o sea aprendes a decir qué pedo con las cosas si pero ah no mames güey lo hicieron bastante realista y si será o sea en lo realista que lo hicieron si será si se le arrancaron ok aquí ya no tengo nada más que hacer aquí puta madre es un chingo de cosas o sea de aquí tengo que poner prácticamente todo güeyes qué pedo este bien chica gameplay se va a tener una un chingo en editar y dos un chingo en subir yo creo que ya grabar otro gameplay y yo creo que no voy a poder por hoy yo creo que nada más voy a poder tener mañana nada pues si se ve el domingo y ya tengo cubierto se chile hoy tengo un pinche gameplay que nunca que no he subido de caro y water no hay bronca subo eso mañana por mí no hay pedo aunque me van a caer y no mames güey subo más cosas mejores pero no hay pedo por mí no hay bronca la neta oh que la abierta qué es esto brazo superior del troveseño tracero puta madre los brazo donde está es esta mamada puta madre o sea por estas pinches mamaditas estoy tardando un chingo y no quiero avanzar el tiempo la neta no no me gusta eso de agarrar hacer esas mamaditas vamos a avanzar el pinche tiempo no ni madres las clases como son si te sale un pinche un gameplay bien largo te la mamaste güey gameplay largo tus suscriptores se la pararon gameplay largo la neta porque muchas veces es imposible hacer un gameplay de menos de media hora o sea lo quieras y de la forma que lo quieras es muy difícil hacer un gameplay tan corto o sea de de la forma lo que lo vean es imposible hacer un gameplay tan corto en tan poco tiempo bien comentado bien estructurado bien acá sin digo sin estresarte ok así que no se pongan nieros sean un poco más comprensivos muchos youtubers grandes sienten la presión de que pues los conocimos así haciendo comentarios a no mames o sea bien pinches fluidos pero es muy diferente a como a como los conocimos a ahora ¿por qué? porque es más difícil ok o sea es más difícil lógicamente tú ya tienes una audiencia cabrona ya tienes deseo que me dar algo que te respague para obtener algo que te respague y es un arma una arma digo de dobra fino ahora sí porque pues un buen un canal con un buen de suscriptores no mames güey o sea te están viendo mires quizás millones o cientos de mires ahí está tú ya estás sé cómo vamos espero que ya ahí vamos a avanzar en esto ¿qué? pienso no encontrada no encontrada de qué güey estaba todo ahí está o había sido la pieza que estaba bien puteadísima yo creo que eso es lo que me dice la pieza no encontrada a nomás pinche game previo a la media hora no mames güey qué huevo ver un pendejo media hora ¿qué más sigue? ah pendejo camas termina me voy a poner bien pendejo ahí está a ver si ay a verga ah cabrón dije yo ya que había ponido las bujes y todavía no todavía no todavía no va a ser pinche pasó y ching que su madre aquí me faltó algo me está faltando algo una puta bujía ay güey no un puto taponcito sí me está afectando ay güey me va a afectar un pinche taponcito ah no güey ay güey así que exactamente a huevo soy la polla con cebolla carneres pero bueno na mame ya me estoy acalorando en mi pinche cuarto ay la chingada se me van a borrar las nalgas cabrones a ver esto está bien si no hay broca pendejo me estoy apresurando lo más que puedo ya casi termino que más me falta esta mamada que más que más que más ay ya está riata tú ahí estás ahí voy tú ahí estás y porque siento que me va a terminar afectando una madre es típico en mí que me afecte terminando una chingadera no hay bronca yo puedo yo puedo yo puedo niggas o eso creo oye si ya no había un puto salsa y no sé qué pedo o sea yo creo que trabajos como este más pesados a las chingadas que no sé qué hacer o sea el OBS no no grabó como yo esperaba o sea no esperaba una pinche grabación aquí un puto pinche pero no no grabó como yo esperaba la neta me decepcioné si yo pensaba que pinche OBS iba a aventar una calidad mamona y no no fue así si ya no sé ahorita la action me ha estado me ha estado fungiendo bien gracias ahora sí pero no me quiero confiar ay oye que me falta yo me falta esto o si no me quiero confiar de que diga no mames güey yo estoy grabando bien el chile o sea no no quiero hacer eso es una mamadita de digo es una mamada eso de confiar este en que un programa te te grabe bien que tengo en mi inventario oye cierto que este nomás quiero confiar 3-0 a ver no pero este se lo tiene si bueno tiene quien sabe que pedo o sea no me quiero confiar en este pinche de acción porque puede llegar a fallar si me ha fallado el pinche frag al acción porque no verdad si porque porque no puede ser porque no puede ser el mismo mamada aunque sea un programa chingón pues quien sabe aunque sea un programa chingón no me quiero no me quiero confiar verdad pero está un putero en este trabajo tenía 12 mil ya ya bajo a quien sabe cuantos que arbok de levas a ver joder la chingada o sea todavía tengo cosas que quitar aquí saben que yo aquí ya les dejo esta desmadre lo voy a terminar por forachire o sea es un desmadre carnales pero bueno ahí nos vemos chingadre